Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Transparencia gubernamental, continúan siendo saludables. Las bellas antilapato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Hola. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar nuevamente de vuelta por aquí con ustedes en este espacio. Yo soy Otón Cabrera y sean bienvenidas y bienvenidos a este programa Solo Negocios Radio. Los saludo desde Radio Mexicana Nuestras Noticias. Recuerden que nos pueden seguir y escuchar directamente aquí en 1300 AM y en nuestras redes sociales, en la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias. Y por supuesto en Solo Negocios también. Con el tema del día de hoy y el equipo de Utec Border, me complace muchísimo que podamos platicar y compartirles un poco acerca de las perspectivas de emprender. Para ello, pues, hemos invitado a dos personas jóvenes, por cierto, muy talentosas, que nos van a compartir y vamos a platicar un poco a través de ciertos cuestionamientos que queremos y más en lo particular que traemos para cada una de ellas. Pues, que nos puedan compartir su opinión y sobre todo, pues, el auditorio pueda escuchar estas dos perspectivas porque, como el título lo dice, es conocer un poco acerca de nuestra vida cotidiana, cómo podemos emprender y cada una de nuestras invitadas, cómo lo han hecho, cómo lo han intentado y hasta el día de hoy cómo se encuentran. Entonces, pues, sean todas y todos bienvenidos aquí con nosotros en este espacio. Y, pues, me voy a permitir, tenemos a dos invitadas que, pues, nos acompañan, como decía, talentosas y que, pues, dos mujeres que una de ellas nos acompaña directamente, si no me equivoco, me corrigen, pero directamente de Guanajuato. Y otra compañera, pues, pues, aquí local de Ciudad Juárez, Chihuahua. Entonces, permítame, voy a presentarlas para que puedan escuchar y nos puedan, podamos poner el contexto de lo que vamos a compartir el día de hoy y de lo que, pues, les vamos a preguntar aquí a nuestras chicas y a nuestras chicas. que creo que, pues, aquí tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? Desde su perspectiva, tiene una carrera en licenciatura en gestión y desarrollo empresarial por la VEG. Y, por supuesto, pues, teniendo esta edad, ya tiene, pues, un proyecto que se llama Proytec. Aquí, Proytec León, es un equipo NAS. Ahorita nos vas a compartir un poco ISO para todas y todos, pues, le podemos llamar ISO y actualmente está desarrollando emprendimiento para jóvenes, un espacio donde comparte su experiencia y conocimiento e invita a más personas a lograr sus objetivos. Y, por supuesto, ISO, pues, es promotora del tema de ecología. Entonces, pues, bienvenida, ISO. Un gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto poder estar con todos ustedes y poder compartir un poco de mi experiencia y lo que ha sido para mí el ser una emprendedora. No, al contrario, pues, ahorita les vamos a compartir un poco cómo nos conocimos en esta dinámica nueva que, pues, todos y cada uno de los que estamos aquí, de quienes nos escuchan y de quienes nos ven por redes sociales, pues, creo que evoluciona toda esta dinámica de lo que se está desarrollando en muchos aspectos. Entonces, bienvenida. Y por el otro lado, tenemos a Briseida Cruz Bautista, originaria de Veracruz y, pues, una emprendedora de nuestra institución, estudiante y, sobre todo, también muy trabajadora, ¿no? Porque actualmente, a ver, me corriges, me corriges Briseida, pero no tengo bien el pronunciamiento de la empresa donde trabajas, que es Stone Wright, algo así, bueno, algo así. Es auxiliar de ingeniería industrial en el Departamento de Control de Documentos. Ella se dedica a elaborar ayudas visuales para el operador, involucra muchos procesos, muchas metodologías entre las que destacan el Kaizen, Pocayoques, desarrolla proyectos. Y fue así de esa forma como llegó aquí con nosotros en la incubadora de empresas y con el equipo de Utec. Entonces, es una persona muy creativa y siempre con el deseo de aprender. No nos queda duda de eso. Muy participativa en un programa que tenemos. Y déjenme les comparto algo interesante de Briseida. Ella realiza, pues, muchas actividades que podemos catalogar, ¿no? Como específicas para un género, en este caso para los hombres, pero ella sin duda cree que no existen limitaciones y creo que, pues, este es un espacio idóneo donde compartir nuestras perspectivas de cómo estamos emprendiendo. Y lo que les comentaba de la particularidad de Briseida es que trabajó en una compañía que formó o que forma parte de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, en el área de seguridad industrial. Entonces, pues, creo que son dos visiones totalmente distintas, muy amplias, pero que, pues, queremos compartir aquí con el auditorio. Ella actualmente se encuentra aquí con nosotros en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, estudiando la carrera de mantenimiento industrial. Y, pues, tiene muchísimas certificaciones en temas de ergonomía, de componentes eléctricos, etcétera, que creo, pues, ahorita nos compartes, Briseida, pero, pues, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues, sí, está en la planta donde yo trabajo, se llama Stone Ridge. Entonces, pues, sí, son dos perspectivas muy diferentes. Me agrada mucho lo que es la innovación. Me gusta mucho participar. Creerme que siempre he tenido el pensamiento de que uno no se puede limitar, o sea, ni por edad, ni por tamaño, ni por sexo. No, no, no. Esto es siempre seguir, seguir, participar, y a veces uno se pone a las limitaciones, ¿no? Que soy porque soy una mujer. En realidad, ¿no? A veces tenemos hasta un poco más de ventajas. Somos un poco más participativas, tenemos más ideas. No sé, es más práctico. Y, pues, muchas gracias por invitarme. Sí, no, pues, ya nos compartiste un buen comentario. Sin duda, no hay que tener, creo que uno de los elementos importantes, pues, son este tema, ¿no? No tener limitaciones, pero déjenme les, les hago una pregunta antes de irnos a corte, pero recuerden que vamos a seguir por aquí en redes sociales. Pero desde su perspectiva, chicas, ¿qué es emprender? Y me gustaría participar, bueno, comenzar con este lado, con ISO, y sí que por aquí visualizamos. Para ti, ¿cuál ha sido a lo largo de este tiempo que tienes trabajando en esto, que nos compartías esta experiencia? ¿Qué es emprender para ti, ISO? Para mí, emprender es comenzar cualquier reto que te quieras poner. Una idea, cualquier tipo de proyecto. Muchas veces tenemos como que muy limitada la palabra de que emprender es que únicamente estamos comenzando algún negocio que queremos hacer, poner algún tipo de empresa, del ramo que sea. Pero en realidad, emprender va más allá de solamente esta parte de comercializar. Yo como persona, si quiero remodelar mi casa, estoy emprendiendo una idea. Yo como persona, si quiero adoptar a un cachorrito, un gatito, estoy emprendiendo algo nuevo. Emprender es retarse, es buscar nuevos horizontes, es poder ir más allá de lo que somos actualmente, es buscar mayor aprendizaje y crecimiento. Guau, excelente tu perspectiva, ISO. Pues la verdad es que creo que defines muy bien esto, ¿no? Pero vámonos a un corte y ahorita regresando vamos a conocer su opinión de Briseida. Ya nos había compartido algo, pero recuerden que regresamos en un momento y estamos aquí en Solo Negocio Radio. Y bueno, sin duda comparto mucho tu opinión y creo que por aquí quienes nos siguen en redes sociales van a tener la fortuna de que los compartamos, pues esto, ¿no? Una palabra que comentaste, hizo, fue que precisamente nos retemos cada vez, ¿no? Y creo que esto, el hecho de levantarnos para un nuevo día, podemos considerar lo que estamos emprendiendo, emprendiendo un camino desde un tema personal, un tema profesional, un tema laboral, y por qué no, no por que sea el último que lo mencione, pero que estamos también emprendiendo nuestros propios proyectos y negocios. Entonces, me gustó mucho esto de que nos retemos y creo que ese puede empezar a ser parte del mensaje que queremos dejar por aquí en este espacio y que, pues, desde tu perspectiva, porque geográficamente, pues, somos distintos, ¿no? Y en muchas áreas también, entonces, me gusta mucho lo que nos estás compartiendo y que, pues, realmente tiene un valor importante para todo esto. Entonces, vamos a esperar a que, no sé si quieres comentar algo más antes de que regresemos aquí al aire, hizo. Pues, realmente, yo esta, pues, esta perspectiva de emprender le he ido adquiriendo y le he ido añadiendo también, pues, con el paso del tiempo. En un inicio, cuando comenzaba, en 2018, pues, yo también lo veía únicamente como que, ah, es que estoy emprendiendo porque estoy comenzando este proyecto con, precisamente, Proyecto y Tecleón. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que vamos mucho más allá de eso. Como humanos siempre estamos buscando nuevas cosas, siempre estamos con esa curiosidad que tenemos, que nos caracteriza. Y eso, todo eso, el darme cuenta, el hacerme plenamente consciente de eso, me ha ido ayudando a ir expandiendo lo que es, para mí, la definición del emprendimiento. Perfecto. Y estamos en tiempo. Ya regresamos al aire. Y estamos de vuelta aquí en el espacio de Solo Negocios Radio y con el equipo de Utec Border, quienes nos permiten este espacio directamente podamos compartir el tema de hoy, que estamos platicando acerca de las perspectivas de emprender y un poco combinando las opiniones de dos jóvenes talentosas que tenemos aquí directamente desde Guanajuato y aquí localmente de Ciudad Juárez. Priseida, antes de irnos a corte, comentaba, hizo, acerca de su perspectiva de emprender. Tú en lo particular, en este tiempo y muy amplia experiencia que tienes en el tema, pues, del sector industrial, desde tu perspectiva, ¿qué es emprender? Bueno, emprender para mí es como iniciar un proyecto. O sea, así, en concreto, es iniciar un proyecto. O sea, y no solamente iniciarlo, sino dedicarle tiempo, dedicarle espacio y estar verificando paso a paso. Y si se puede motivar a otras personas o darles el ejemplo de que emprendan, no es nada del otro mundo, simplemente es la iniciativa que cada quien debe de tener. Y a veces se pueden poner muchos obstáculos en el camino, pero simplemente es ser perseveros y conseguir lo que uno busca. Pues fijarse una pequeña meta, llegar a la meta, fijarse otra pequeña meta y seguir y seguir y seguir. Para mí eso sería... Emprender, totalmente. No, pues, si nos damos cuenta, quienes nos escuchan y nos siguen aquí por redes sociales, sin duda, pues, son dos opiniones distintas, pero muy en el fondo. Y si lo analizamos en estas partes, pues, tienen mucha similitud. Y eso es lo que queremos que, pues, empecemos a formar este tipo de agentes, de personas como Iso, como Briseida, Isobel, para quienes nos están escuchando, pues, que desde nuestra trinchera, como comúnmente por ahí hemos escuchado, podemos emprender y desarrollar cada una de nuestras metas sin limitaciones y con lo que compartían. Entonces, les comparto rápidamente que ahorita cuando presentaba a Isobel, pues, a ella la conocí en una actividad de networking, pues, un evento que organizó ahí el gobierno de Guanajuato, el gobierno de... el organismo encargado de las juventudes allá en Guanajuato, que consiste, o que insistía básicamente en poner sobre una plataforma y que tiene que ver con un tema de tendencia, pues, emprendedores por un lado y mentores por el otro. Entonces, Isobel se encontraba ahí aprendiendo, conectando con gente y fue así como tuvimos la oportunidad de conocernos, de compartir un poco lo que hacemos cada quien en, pues, en sus lugares de origen. Y, pues, la verdad es que me sorprendió mucho la motivación que tiene tanto Isobel como Briseida. Y ahorita no se nos vayan porque también Briseida, pues, ha demostrado, pues, ese entusiasmo y conocimiento. Y entonces les comentaba que, pues, estamos en la plataforma, una plataforma soportada en el metaverso, que creo que es un tema que pudiéramos discutir más adelante en alguno de los siguientes programas, porque, pues, es la nueva normalidad de conocer personas, ¿no? Personas que realmente le agreguen valor a lo que tú estás haciendo. Y este evento, pues, vino a revolucionar esto porque utilizamos una de las plataformas que se encuentran en el metaverso y pudimos crear un perfil, pudimos interactuar, que esa es una de las ventajas de la plataforma, que puedes interactuar, que puedes generar un personaje, que puedes realizar ciertas actividades. Es un mundo virtual a grandes rasgos, ¿no? Entonces, así fue como conocí a Isobel. Y a Briseida, pues, tenemos aquí en la universidad un programa de incubación que ayuda a impulsar ideas y proyectos. Entonces, ella, desde que la visualizamos en la parte del, o en la fase de la convocatoria, nos pudimos dar cuenta del gran avance que tiene en el desarrollo de sus proyectos, pero sobre todo lo pudimos confirmar en el desarrollo del programa que ahorita se está llevando a cabo, pudimos confirmar la participación, la dinámica que tiene, el entusiasmo, y creo que eso contagia. Y creo que, nuevamente, este es un elemento que debemos compartir aquí con todas y todos en el auditorio, que tanto Isobel y Briseida, pues, realmente están contagiando a más jóvenes. Entonces, con esto me voy a una segunda pregunta y ahora quiero empezar al revés, primero con Briseida, pero no te preocupes, Briseida, porque esto lo estamos haciendo de una forma tan espontánea que si no tienes la respuesta, nos puedes decir paso como para que podamos darle la palabra a Isobel y podamos compartir su opinión acerca de esto, ¿no? En sus lugares de trabajo, que esta es la pregunta, en sus lugares de residencia o en el lugar que ustedes se desempeñan laboralmente ahorita o con sus emprendimientos, ¿cómo visualizan que las personas y los demás jóvenes o las nuevas generaciones y las generaciones no tan jóvenes ¿cómo visualizan que o asimilan este tema de emprender? ¿Cómo lo visualizan? No sé quién de las dos quiera participar. Yo le quisiera dar la palabra a Briseida, pero sí, adelante. Ok, bueno, en el departamento donde yo me encuentro, como les comentaba, yo tengo varios proyectos, entonces siempre mi punto ha sido tomar en cuenta a los operadores. Yo voy, a veces les pregunto qué les parecería una mejora de procesos o en qué los podría ayudar y ellos me dan sus opiniones, y si no, necesito que me des soporte aquí. Entonces, es una forma en donde yo los estoy motivando a emprender a que él me dé ideas y él se motive. Y si yo lo tomo en cuenta y yo lo presento a ingeniería o cualquier departamento y si él hace en ese proceso, o sea, él ya está motivado a seguir innovando, a seguir participando, o sea, y él ya va a tener otro tipo de pensamiento. Ok, sí me tomaron en cuenta, ya había otra falla, entonces ya voy a proponer una idea de otra mejora. Entonces, siempre ha sido ese mi punto de vista o mi fuerte, el tomar en cuenta a las personas. Guau, excelente. Creo que comentas tres elementos importantes, pero ahorita los discutimos y los comentamos. Iso, adelante. Gracias. Bueno, actualmente yo estoy colaborando con una empresa que también es un emprendimiento relativamente joven llamada Ramonet Investors. Con Ramonet Investors, pues lo que estoy haciendo es apoyarlos un poco en la parte de buscar un poco más la comunicación, el acercarse más con el cliente. A lo que voy con esto es que aquí con Ramonet Investors todos los colaboradores, todos somos emprendedores. Colaboramos aquí, pero también tenemos proyectos propios. Y todos somos, pues estamos entre los 28 y los 33 años. Las perspectivas que vamos teniendo sobre el cómo es emprender en estos rangos de edad han ido cambiando dependiendo de también qué tanto han avanzado los proyectos, los giros que han dado. Y yo veo, en particular, con estos colaboradores, que siempre estamos buscando el cómo poder dar más, el cómo poder apoyar más a todo lo que están, son parte del proyecto y también aquellas personas con las que estamos teniendo contacto. El poder apoyar a más personas a que puedan, ya sea unirse a un proyecto o a otros proyectos, su propio proyecto, que puedan tener esas, como mencionó la brisa, esa motivación de poder decir, ok, me aviento en este momento, voy a hacer algo y el apoyarlos, el darles ese acompañamiento para que si en algún momento llegan a tener algún tropiezo o que sientan que, ah, como que en este momento no estoy muy motivado o no estoy teniendo el apoyo, siento que tal vez no estoy llegando muy lejos, el poder darles ese acompañamiento, ese apoyo, que sientan que no estén solos y también, pues, teniendo algún grupo de colaboradores que les pueda decir, en mi experiencia, yo ya estuve aquí, puedes hacer esto o tal vez no tengo la experiencia, pero pienso que te puede apoyar. Yo creo que una de las partes que me ha apoyado mucho a mí en poder, pues, arriesgarme en tantos proyectos diferentes ha sido precisamente ese círculo. Me rodeo mucho de emprendedores, me rodeo de empresarios, porque precisamente quiero poder seguir aprendiendo de estas personas, quiero poder apoyarlos, compartirles y que hagamos sinergia, que es algo muy importante. Muchas veces hay personas que, pues, desgraciadamente abandonan alguna idea porque no han tenido el apoyo necesario y el tener un círculo que te apoye, que te mantenga, que te dé esa fuerza que muchas veces pues no se tiene o se puede perder en el camino es algo muy importante. Entonces, yo lo veo de esta forma desde el punto en el que estoy colaborando y aquí en León en el que se busca mucho ese tema de tener ese apoyo, un círculo que te pueda apoyar, que te dé ese impulso y también, pues, ¿por qué no? Personas con las cuales poder, pues, a lo mejor de repente, no sé, quejarse un poquito o, pues, desahogarse, que es algo muy importante también, el poder compartir, pues, esos sentimientos y las experiencias que se van teniendo. Totalmente de acuerdo y creo que se conjuga nuevamente, se conjuga lo que ustedes comparten desde su propia perspectiva y que, pues, mencionan unas palabras clave que generan unas mayores probabilidades de escenarios positivos en cualquier ámbito en el que te desarrolles. ¿Por qué? Estas palabras y creo que tendríamos que irnos o nos vamos a ir por ahí a corte, pero una vez que regresemos, quiero compartirles estas palabras, extraer, pude extraer unas palabras importantes, pero que sin duda, pues, la motivación es parte esencial de lo que desarrollamos cotidianamente o de lo que hacemos, entonces, vamos a comentarlo ahorita, que regresemos del corte, regresamos en un momento, recuerden que estamos aquí en el espacio de Solo Negocios Radio. y en efecto, ¿no? Pues, comparto mucho sus opiniones en el tema organizacional, así rápidamente para regresar con este tema que iba a compartir, pero en el tema organizacional, cómo, en tu caso, Briseida, cómo te encuentras tú motivada, independientemente de esto que ya nos compartías, cómo es que esa motivación empezó contigo, porque sabemos muy bien el ambiente que existe en el sector industrial y que a veces nos cuesta o a veces tenemos que encontrar esto, porque no es fácil, no es fácil levantarse a las siete de la mañana y pues precisamente empezar a trabajar. No, pues bueno, fuera a las siete de la mañana, a las tres y media, cuatro de la mañana. Imagínate. Como, por ejemplo, hoy, o sea, mi turno ahorita terminó a las tres y media, pero como tengo otro trabajo, o sea, me voy a quedar hasta las doce y llego a mi casa a la una y ya me duermo un ratito y me alisto a las tres y media, cuatro y otra vez. No, pues, no sé, siempre me ha gustado ser, soy muy creativa, o sea, siempre me ha gustado innovar cosas, o sea, inventar y es algo que siempre me ha agradado y no solamente. Disculpa que te interrumpa, porque creo que ya regresamos al aire, entonces, ya estamos de regreso aquí en Solo Negocio Radio, recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM y, por favor, nos interesa saber un poco de qué opinan acerca de lo que nos están compartiendo nuestras invitadas, ustedes, cómo consideran emprender, los invito a que nos dejen un pequeño mensaje por aquí en redes sociales o se puedan comunicar aquí con nosotros directamente para poder darle seguimiento y compartir estas opiniones. Nos compartía ahorita Briseida acerca de que, bueno, yo le calculaba que a las 7 de la mañana se levantaba, pero me dice, bueno, fuera, y en efecto, ¿no? Se tienen que levantar más temprano porque creo que a las 7 ya tienen que estar en su lugar de trabajo, entonces, todo lo que conlleva trasladarse, levantarse, prepararse, y, pues, nos comentaba que te levantabas a las 3 y media, Briseida, y que tu jornada laboral, pues, se extiende más de 12 horas, entonces, ¿cómo es que, pues, desde tu perspectiva en la parte organizacional, te encuentras motivada para poder soportar estas largas jornadas laborales? Y esta, como te comentaba, pues, para mí, mi mayor motivación es superarme, o sea, siempre presentar nuevos proyectos, algo de mejora, y que me tomen en cuenta, o sea, si me toman en cuenta, para mí es algo satisfactorio, entonces, eso a mí me motiva a seguir buscando o implementando nuevos proyectos, entonces, para mí, mi mayor motivación siempre es hacer una mejora, proponer proyectos, me aceptan mis proyectos o no los aceptan, si no los aceptan, pues, los tomo como aprendizaje, ok, falla aquí, falla allá, entonces, en mi próximo proyecto, ya sé cómo dirigirme, entonces, siempre ha sido ese, como mi mayor motivación. Excelente, pues, acabas de comentar algo que me gustaría compartir, pero sin antes hacerle la misma pregunta a Isabel, acerca de, en un tema organizacional, sabemos ahorita eso que quizás ya te desarrollas y te desempeñas en proyectos, en startups, que tienen una dinámica organizacional muy distinta a algo como compartía Briseida, algo ya muy estructurado, entonces, en tu caso, ¿qué experiencia tuviste que te hizo cambiar y decidirte por realmente empezar a trabajar en este tipo de proyectos y cómo te ha ayudado mucho la parte organizacional para desempeñarte? Bueno, como lo comentabas cuando me presentaste, mi primera carrera es licenciatura en médico cirujano. Ahorita, como bien lo comentaba Briseida, con estos horarios locos, yo estaba igual cuando estaba haciendo las prácticas, que fueron dos años de prácticas, eran jornadas de treinta y dos horas, entonces, esos cinco o diez minutos que podíamos tener de descanso, las horas, dos, tres horas máximo de descanso en medio de las jornadas, pues se sentían como, ya descansé, como me siento renovada y lo que a mí me mantenía en aquel entonces era quiero lograr esto, esta ha sido mi meta desde que era pequeña y quiero lograrlo. Hubo un momento en el que pues ya no pude, me fatigué, llegué a mi límite y lo que ahorita está en todos lados, incluso hay ayuda y no no, para lo que es el burnout, me pasó a mí. Tuve un quiebre y dije, ok, vamos a hacer una pausa para trabajar en mí, para trabajar pues algunas cosas que me di cuenta que traía que no había trabajado, vamos a desarrollarnos y ver qué nuevas metas puedo tener. En el camino de pues redescubrirme empecé a hacer muchas cosas, comenzando por el hecho de que al estar en medicina mi pensamiento era yo solo sé hacer medicina, no sé hacer ninguna otra cosa. Y hay muchas personas que están en una carrera, están en algún trabajo y piensan, no sé hacer ninguna otra cosa. Pero cuando me di la oportunidad de descubrirme, dije, es que puedo hacer mucho más. Es cierto, he estado siete años estudiando medicina, pero no implica que no tenga más habilidades. al descubrir yo esto fue cuando comencé este primer emprendimiento en el cual soy confundadora Proyectec León. Primero pues se arrancó y posteriormente lo llevamos a una startup. A una aquí en León está la Fundación ProEmpleo León que es una incubadora y aceleradora de negocios. Realmente lo hicimos al revés, pero aún así funcionó. Debimos acercarnos primero, pero pues en ese momento no teníamos el conocimiento de que existía esta fundación. Al estar dentro de la fundación conoces a más personas que están buscando el arrancar un sueño que a lo mejor tienen muchos años. Tenía una compañera en el grupo en el que estábamos emprendiendo, esta señora que tenía 69 años en ese momento y estaba buscando encobar una idea que tenía ese sueño desde hace 30 años de poder lograrlo y lo logró. En la otra moneda estaba yo que era de las más jóvenes en el grupo en aquel momento tenía 24 años. El buscar o más bien el toparme con todas estas personas de diferentes edades que tenían trayectorias diferentes pues me llevó a mí realmente apasionarme en lo que era un proyecto desde el principio. El cómo se comienza una empresa pero desde esa primera idea, ese primer chispazo, la idea que se da al aire. Y así fue como precisamente llegué a esta segunda carrera que ha sido mi carrera que he desarrollado durante la pandemia, la licenciatura en gestión y desarrollo empresarial, en la que estoy viendo con mayor perspectiva y más a profundidad lo que es llevar esa idea que en algún momento se tuvo y que a lo mejor te quedó en el aire durante un tiempo, el poder plasmarla y el poder llevarla a más personas, el poder compartirlo con más personas porque no únicamente es una vez que está el proyecto y darlo a los clientes, sino también el poder conectar con otra persona y decir podemos hacer sinergia, podemos ir juntos y es precisamente esa parte la que más me gusta del estar tanto en contacto con estas startups, el que de repente se llegan a dar unos giros tremendos pero que potencian, que dan mucho más, que no se quedan solo en inspiración, que se van más allá de lo que era inicialmente un proyecto, para mí el ver todo eso es lo que más me llena, el que esa pequeña idea se haya convertido ahora en un gigante. Claro, no, totalmente de acuerdo, ven, para quienes nos escuchan y nos ven, pues aquí tienen la razón del por qué pues invitamos a estas dos jóvenes talentosas, a Isobel y a Briseida porque desde su perspectiva realmente podemos entender y comprender la, pues esta palabra emprender que pues últimamente y en los últimos años y creo me puedo ya atrever a decir en esta última década pues ha sido el boom de emprender pero la verdad es que tienes toda la razón Iso, tenemos que redescubrirnos nosotros mismos y se vale por ahí vemos muchas frases motivacionales infinidad de casos pero creo que nos ayuda muchísimo entenderlo desde esta perspectiva y que sin duda yo como una persona académica una persona que me dedico pues a promover esto pues realmente esa es la misma razón que tengo del estar el día de hoy aquí enfrente con ustedes de compartir este espacio de estar al frente de la incubadora y de motivar a más jóvenes así como existe Isobel existe Briseida pues quisiéramos que todos pudieran tener esa perspectiva desafortunadamente quizás necesitamos pasar por un camino no el mismo si se dan cuenta Isobel compartía pues que fue lo que le hizo desde su vida muy en lo particular cambiar a esta visión y motivarse pero también así Briseida compartió su motivación del por qué levantarse tan temprano y estar aprendiendo constantemente presentando proyectos en el área de ingeniería trabajando con la gente que eso también es muy importante y que bueno pues es son puntos que aquí me quiero permitir compartir la primera palabra que en la primera parte del segmento del día de hoy compartían cada una de ustedes era pues proponerse metas objetivos retarse a sí mismas entonces eso creo que da mucho y nos dice mucho también la segunda de ellas es la motivación que realmente encontremos una motivación y ustedes lo acaban de mencionar a la perfección de cómo en su vida cotidiana se pueden motivar rodearse de o realmente aprender a entender su entorno pues les da esas oportunidades de poder relacionarse de poder encontrar quizás situaciones de mejora poder generar o visualizar esos crecimientos de otros proyectos es muchísimo que compartir la otra que por aquí encontró encontré fue experimenta tienen que experimentar cada una de ustedes lo han hecho en su camino desde su lugar de trabajo desde sus emprendimientos y que pues eso les les deja un mejor sabor de boca creo yo no es lo mismo que te digan excelente briseida hizo hizo excelente no hay dudas ni preguntas ni mejoras pues creo que es un sabor pues que se disfruta muy rápido pero que no se aprende entonces pues esto creo que lo hemos aprendido y lo han aprendido ustedes y la última comparte todo lo que ustedes hacen se dan la disponibilidad de compartir y poder enseñar a más personas nos vamos a ir a un corte recuerden que estamos aquí platicando de las perspectivas de emprendimiento y estamos aquí en solo negocio radio regresamos en un momento y pues estas tres cinco seis palabras que pude anotar de todo lo que ustedes me compartieron ¿qué opinan? ¿difieren? ¿o qué creen que me que me hizo falta? en mi opinión estoy completamente de acuerdo creo que han sido las palabras clave que se han mencionado y sobre todo el área de oportunidad a mí me gusta mucho lo que son las áreas de oportunidad y tuve tengo todavía un coach sobre liderazgo y él siempre comenta mucho en hacer cambio en el vocabulario no lo llames error no lo llames falla es un área de oportunidad porque estás aprendiendo algo nuevo si te das la oportunidad de aprender te das la oportunidad de mejorar ¿tú qué opinas Brisaida? no pues dijo los puntos claves más que nada motivar a las personas eso sí me agrada mucho me agrada me agrada tomar en cuenta a todas las personas no importa por su tipo de trabajo nada o sea siempre considerarlos no sé es algo que siempre he tenido en claro totalmente de acuerdo y creo que en tu área ahorita comentaba hizo acerca de pues encontrar sinónimos para expresarnos y que nuestro lenguaje sea entendible y precisamente pues no no visualizar negativamente todo esto ya estamos de regreso en nuestra última parte de de nuestro programa del día de hoy aquí compartiendo el espacio con Isobel desde Guanajuato y Briseida desde aquí de Ciudad Juárez desde un parque industrial me imagino entonces estamos comentando en este espacio de solo negocio radio y del equipo de Utec a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM comentábamos pues realmente cambiar nuestro lenguaje nuestro vocabulario y no ver ver desde otra perspectiva que es otro punto importante que queremos compartir aquí con quienes nos escuchan y nos ven pues realmente encontrar sinónimos a palabras que quizás pudieran ser desmotivantes y una de ellas que se me viene a la mente pues fracaso quizás lo podemos podemos encontrar un sinónimo como un área de oportunidad que ahorita Isobel comentaba y que Briseida también clarificaba acerca de esto vamos a ir cerrando nuestro se va muy rápido el tiempo es una hora a veces este pues creemos que es mucho pero la verdad es que es muy poco y vamos a ir cerrando con con esta última pregunta y y que quizás con comentarios ya finales ustedes que que le compartirían a las personas a nuestro auditorio a quienes les ven desde donde ustedes se encuentran que como les las invitarían a que emprendieran como las invitarían a que siguieran su camino independientemente de lo que puedan vivir pero que realmente se queden con estas palabras que en el segmento anterior compartíamos no sé quién de las dos guste comenzar Briseida a ver híjole no no te estamos escuchando Briseida mientras ok ya ok aquí mi punto de vista sería no hay idea como yo cuando yo cuando propuse mi proyecto el que tengo de incubadora me decían ah si eso pues no va a servir o sea es algo que pues cualquiera lo puede hacer pero en realidad no es un proyecto que no está nadie lo había inventado entonces a mí me llenó de satisfacción presentar mi proyecto y decir ok fue una pequeña idea y muchos me desmotivaron me decían no pues para qué lo vas a presentar y hubo un maestro que me dijo pues para qué pierdes tu tiempo o sea si es algo tan simple y en realidad no o sea y esas palabras a mí como que no claro que sí se puede y si eso fue lo que a mí me motivó mucho o me ha ayudado mucho a veces las palabras negativas digo pues como que no y por qué no y seguimos y sigo y sigo y muchas veces mi consejo hacia todas las personas a veces nos encontramos en situaciones de la vida en las que les voy a platicar rápidamente lo que me pasó yo dejé un tiempo de estudiar una ingeniería y de ahí retomé lo que fue aquí en la UD me motivé quise estudiar tuvo un problema pero en ese entonces yo oye no yo soy de Veracruz o sea yo estoy sola aquí y yo dije no voy a poder no voy a poder estudiar me tuvo un gran problema y no tenía yo cómo solventar mis gastos yo le hablé a mi tutora y le dije oiga lo que pasa es que pues me quiero dar de baja y lo primero que me dijo por qué por qué se va a dar de baja le dije no pues es que no puedo solventarlo le digo tuve un problema y perdí mis libretas y ya traía yo mis apuntes y me dije usted venga aquí a la universidad que aquí vamos a ver qué podemos hacer yo llegué o sea con pena con mi mochilita del trabajo porque yo estaba en tercer turno y agarró el ingeniero Yadira Tarango y me dijo tenga todos los maestros nos cooperamos por darle unos útiles a usted pero usted tiene que comprometerse a terminar aunque sea TCU y fue como que dije ah ok si me están motivando y maestros que yo no conozco que me apoyaron en ese entonces o sea me ayudaron a seguir estudiando y muchas veces si las personas te ponen trabas te dicen sabes qué no vas a poder no vas a poder y uno simplemente hay que decir si puedo y por qué no y por qué no voy a dejarme y por qué y aquí estoy ya estoy haciendo mis prácticas de estadía de TCU de mantenimiento industrial y pues a seguir la ingeniería es otro compromiso que tengo trabajo eso sí no lo puedo dejar no pero me refiero que tienes tu estás en una etapa en la que pues la estás aprovechando tienes trabajo estás con tu proyecto son los beneficios de lo que has estado cosechando muchísimas felicidades Briseira y Son bueno a mí me gustaría compartirles una frase que publiqué en el Instagram oficial de Emprendimiento Jóven para transformar algo es necesario decir las cosas en voz alta hacerlo arriesgarse asumir una postura creo que si nosotros cualquier persona quiere emprender algo cualquier tipo de proyecto primero tiene que realmente decirlo definirlo quiero hacerlo voy a hacerlo porque en ese momento te comprometes contigo mismo más que con otras personas el compromiso principal es contigo mismo si un proyecto tiene éxito si un proyecto necesita ser ajustado la principal persona que está ahí es la persona a la cual se le ocurrió la cual tiene una idea la cual se está haciendo responsable porque esa persona es la que va a poder definir el rumbo que se va a tomar actualmente pues como les comento yo estoy muy rodeada de personas que están emprendiendo que están comenzando que están a medio camino estoy rodeada de empresarios y el año pasado recuerdo que había una persona que me decía no me gusta combinar la palabra emprendimiento con un empresario y yo le decía ¿por qué no? y me comentó decir que es un empresario emprendedor no me pareció correcto porque es un empresario ya tiene el camino ya no tiene que emprender y yo le contesté pues permíteme decírtelo pero un empresario que no emprende no tiene futuro un empresario que se queda trabado que ya no busca más allá de lo que tiene es un empresario que no va a llegar más de lo que ya tiene lo mismo en nuestra vida si nosotros no buscamos más de lo que tenemos en este momento si no queremos llegar más allá nunca lo vamos a conseguir todo ocurre dos veces la primera cuando lo tenemos en nuestra mente cuando lo pensamos lo idealizamos lo diseñamos y la segunda cuando lo llevamos a cabo tanto positivo como negativo nosotros primero tuvimos la idea si estoy pensando quiero por ejemplo mover el sillón de mi sala voy a emprender esto que va a ser mover el sillón de mi sala pero si yo pienso es que si lo muevo ya no voy a tener espacio es que si lo muevo que tal y si no se ve bien al momento en que yo lo haga no voy a quedar satisfecha si yo pienso pues si lo muevo probablemente voy a tener más luz desde este punto voy a crear un espacio nuevo aquí en el que tal vez pueda poner una maceta una mesita algo al momento en que lo haga voy a quedar más satisfecha con el resultado esto pasa siempre en nuestra vida y también me gustaría concluir esto con un mantra que es uno de mis favoritos que es en el momento en el que comienza es buen momento para comenzar nunca es tarde para poder buscar nuestros sueños nunca es tarde para buscar retarse a sí mismo nunca es tarde para uno mismo wow wow Isabel pues un excelente mensaje para quienes nos escuchan y nos ven sin duda creo que pues estas son las perspectivas de emprender dos jóvenes que nos acompañaron el día de hoy Isabel Loredo directamente de León Guanajuato y Briseida Cruz de aquí de Ciudad Juárez y que están muy relacionadas en lo particular con todo lo que tiene que ver con el emprendimiento Briseida en el sector industrial para una empresa en la que trabaja y Sol para el emprendimiento con los jóvenes los proyectos el desarrollo y pues rápidamente ya para ir concluyendo no sé si tengan redes sociales o si en algún dato les puedan seguir con lo que ustedes están haciendo pues me gustaría que compartieran aquí pues a través del auditorio para que puedan seguir un poco más de lo que ustedes hacen y Sol ¿qué datos puedes compartir de lo que estás haciendo por allá en León Guanajuato? por supuesto en Instagram tengo la página que es M así guión bajo emprendimiento para jóvenes la palabra completa ya estaba tomada va a ser guión bajo en Facebook está también el proyecto como emprendimiento joven el canal de YouTube también de lo mismo nombre emprendimiento para jóvenes y también mi Instagram personal hizo Beloredo gracias hizo Briseida algún dato que quieras compartir no no te escuchas no pues en este tipo de datos no no te preocupes pero yo déjenme les dejo que si necesitan algo de Briseida nos pueden contactar aquí en la incubadora de empresas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez y pues fue un gusto muchísimas gracias hizo muchísimas gracias Briseida por compartirnos hoy sus perspectivas y pues recuerden que el tema de hoy fue perspectivas de emprendimiento con Isobel Loredo y Briseida Cruz aquí en el espacio de Solo Negocio Radio y muchísimas gracias por allá en cabina que tengan una excelente tarde hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego gracias agradecemos su atención nos vamos a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 2 a.m. con correo electrónico correo a solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagol solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios adiós adiós www.facebook.com